Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿He escuchado bien? Por favor, hazme feedback. YouTube, Instagram. Por aquí, por YouTube, me dicen que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por Instagram, entiendo que también. Bien. Venga, vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. Hemos iniciado súper puntuales, extrañamente. ¿Todo bien? ¿Muy bien? Vale. Venga, voy a dejar aquí el mensaje fijado. A ver si me deja. Eso es. Venga. Tenéis el enlace de Kofi o Kofi, como queráis, fijado tanto en Instagram como en YouTube, por si queréis hacerme alguna pregunta para que os conteste hoy. Pues me lo hacéis a través de Kofi. Yo lo tengo abierto aquí en la otra pantalla, así que lo puedo ir viendo. Hola, Argentina. Un día antes de conozcan, se conecta mucha, mucha, mucha gente desde Chile y desde Argentina. Venga, qué bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, se va conectando un poquito más de gente. Recordad que luego este directo siempre, siempre lo tenéis subido en mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Suscribiros al canal de YouTube, que más de la mitad de las personas que en mis vídeos no están suscritas al canal. ¿Por qué? No lo entiendo. Estas cosas incomprensibles. Así no os perdéis ninguno de los vídeos. Pues, ¿vale? Recordad que, bueno, que las preguntas se hacen a través de Kofi. También las personas que son miembros del canal de YouTube me pueden hacer preguntas ahora en directo, en el chat de YouTube. Y también los suscriptores de Instagram me han dejado sus preguntas, que las tengo por aquí recopiladas, si no me equivoco. A ver, dejar que me las busque. Porque, por supuesto, no lo tengo preparado para variar. A ver, ¿dónde os tenía yo? Por aquí, si no me equivoco. Vale, por aquí os tengo. ¿Vale? ¿Qué me dicen por aquí? Argentina, las dos. Aquí son las seis de la tarde. Vale, familias, pues venga. Si os parece, empezamos el nuevo programa de Conocetea. Conocea, preguntas y respuestas. Vuestro programa para consultarme vuestras dudas acerca de neurodivergencia, acerca de neurodesarrollo, acerca de autismo, TDAH, ¿vale? Y relacionados diagnósticos, terapia, bla, 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 todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, preguntas, ¿cómo se hacen? Pues se hace a través de Kofi, que es el enlace que tenéis fijado tanto en YouTube como en Instagram. Me podéis hacer por aquí la pregunta. Y también las personas que sean miembros del canal de YouTube, que simplemente es ir a mi canal. Pones Daniel Millán López en YouTube, entráis en el canal y el canal hay una cosa que pone hacerse miembro. Si te haces miembro, pues dejar tus preguntas directamente en el chat. No hace falta que me las envíes antes. Y para los suscriptores de Instagram, que es lo mismo, entréis en mi perfil, hay un botón de suscripción. Y, de hecho, lo suelo poner, estas últimas semanas lo he puesto alguna vez, en las historias, para que os podáis suscribir al canal. ¿Qué ventajas tienen estos canales? Bueno, por lo general, este tipo de cosas, el tema de las preguntas, en los programas de preguntas y respuestas. Muchos de los vídeos los publico antes solo para suscriptores, ¿vale? También pasa en el canal de YouTube. En el canal de YouTube hay algunos vídeos que son exclusivos para los miembros del canal. Y, bueno, pues más cosas que se me van ocurriendo y que voy preparando cuando se me ocurra y tengo tiempo, pues por intentar darles un poquito más de aliciente, ¿vale? A estos canales que te suscribes con una suscripción de estas que son un poco testimoniales, ¿vale? Así que, nada, si os parece, vamos a empezar. Tenemos un programa cargadito de preguntas. Así me da tiempo de responder a todas las preguntas y a comentaros algunas de las cositas que también me habéis estado preguntando esta semana, como lo del vídeo del... ¿Cómo se llama este? No sé. Iba a decir Houston, ¿no? Es Dallas, ¿no? Un YouTuber, yo no tengo ni idea de quién es este señor. Bueno, este chaval, porque creo que es un crío, con esta chica autista. Bueno, me he preguntado, yo os contaré un poquito cómo está el tema, porque me ha preguntado la propia persona afectada, ¿vale? Y seguramente hagamos algo, pero bueno. Y alguna cosilla más relacionadas al taller que tenemos este sábado. ¿Hay alguna cosa más que tengo por ahí, vale? Os comentaré un poco nuevamente la agenda, porque me ha salido un viaje express a Elche y me estáis preguntando también muchas personas. Os comentaré, ¿vale? Entonces, saludos de la República Dominicana. Me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a estar online en el congreso que hay dentro de un par de semanas, allí. Venga, vamos allá con la primera pregunta. Esta, no sé si la respondí ya, pero no sé un segundito. No, no, no. Esta, vale. Bueno, esto todo se la respondió en el anterior programa, me lo decís. Me dicen, por aquí, hola Dani, mi marido es Aspi, papá. Sé que él tiene muchas dificultades en el tema matrimonial, papá, laboral y la vida en general, lo cual genera muchas discusiones en casa. Nunca he estado con una persona neurodivergente hasta que le conocí. ¿Qué tipo de terapias recomiendas? Bueno, pues, si es una pregunta repetida, no pasa nada, la puedo volver a hacer. ¿Vale? A ver, lo más importante aquí es que tanto esta persona, tu marido, ¿no? Me has dicho que eso, tu pareja, como tú, conozcáis las diferentes formas de procesamiento cerebral que tiene una persona en el espectro. Y a partir de ahí se puede iniciar cualquier tipo de intervención que sea respetuosa con esa forma de procesar. ¿De acuerdo? Siempre me preguntáis, ¿esta terapia es buena? ¿Esta terapia está alta? Si respeta las formas de procesamiento particulares que tiene una persona en el espectro, seguramente sea muy indicada. Si no, ninguna terapia, por muy bien que te la pongas, en mi opinión, es indicada porque lo que le estás haciendo al final, sobre todo, es a la persona autista poner la responsabilidad todo en ella porque es como un cambio, ¿no? Es el cambio que tú tienes que hacer porque tú haces esto, tú no haces lo otro, el cambio. ¿Y por qué? Si a la persona en el espectro eso le sale de forma natural y no ve nada malo en ello hasta que interactúa con el entorno. ¿Vale? El problema no es de la persona autista, el problema es de la interacción con el entorno. Entonces yo te diría que lo primero, tiene que conocer su condición, tiene que conocer cómo funciona, cómo son sus procesos neuropsicológicos, tú como pareja también deberías conocerlo y a partir de ahí encontrar la forma de tener una interacción adecuada, respetuosa, respetando las diferencias. ¿Vale? Es como, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es como pedirle a un zurdo que escriba con la derecha. ¿Por qué? Si escribe bien con la izquierda. Otra cosa es que tú de repente tengas un problema con esta persona porque es zurdo. Bueno, pues no es culpa suya. Es en la interacción. Pues esto es lo mismo. Al final, todo el tema de la neurodivergencia y hablar de autismo como neurodivergencia y este tipo de cosas, tiene sus contras. Porque muchas veces al hablar de neurodivergencia como de una forma tan amplia y como tan powerflower, con perdón, a veces perdemos el foco en las cosas que son realmente importantes y es el hecho de esas diferencias que existen. Pero existen y tienen unas raíces a nivel neuropsicológico y a nivel biológico, a nivel orgánico, que son importantes conocer y tener en cuenta. Porque si nos toca un poco, bueno, es tu forma de ser. Bueno, pero si quieres puedes cambiar, ¿no? Al final, hablar de neurodivergencia sin entrar en detalle es otra de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo de la concurrencia y comorbilidad, antes de ayer creo que me pasaron una publicación y estaba así, así, desde el punto de vista técnico y que hablaba de esto de la neurodivergencia, pues al final se pierde el foco en lo que es importante, ¿vale? Parece como que hablamos de algo que es muy abstracto, neurodivergencia, oh, ¿qué está? No, bueno, pues es autismo y autismo implica unos procesos a nivel cerebral, a nivel de sistema nervioso distintos. Yo sé que hay que conocerlo, ¿vale? Hay que conocer igual que, se conoce que una persona es diestra o es zurda, por ejemplo, y para, ¿por qué? Pues para no enseñarles que voy con la derecha, si esa persona es zurda, ¿no? Pues esto con el autismo es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante, ahora hablaremos un poco de esto más con esta pregunta de concurrencia y comorbilidad, es que se conozca él, que tú conozcas también esos procesos, que conozcáis ambos los procesos. Esto es igual que cuando me preguntan, ¿una persona autista puede ser un psicólogo, psicólogo, terapeuta autista puede ser un buen profesional? Sí, pero no porque sea autista, sino siempre y cuando esa persona autista conozca las diferencias que hay en procesamiento neurotípico y procesamiento autista. Esa es la parte más importante, no tanto que sea autista o no, que sea autista puede tener unas ventajas, pero también puede tener una serie de inconvenientes, ¿vale? Lo importante es que se conozcan los dos estilos de procesamiento y que se hayan formas, ¿vale? que la interacción sea más respetuosa para ambos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os vaya muy bien, ¿vale? Venga, Raquel me dice por aquí un par de cafés a la salud de mi chico, pues muy bien. Gracias por responder a mis preguntas en Instagram, gracias a ti. Gracias por todo lo que aportas. Gracias, Mundo Gamusino también. Gracias, muy bien, muchísimas gracias. Venga, me dicen por aquí, soy la psicóloga clínica en la seguridad social de una mujer que es diagnosticado de TEA con más de 40 años. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje reconocido de discapacidad? Porque según la que le tocó, le reconocen menos del 25% y yo creía que el mínimo era el 33%. Bueno, el tema de la discapacidad es un tema que está candente, muy candente estos días. Hoy mismo hemos vuelto a tener un episodio de estos de ningunear a la persona en el espectro y su diagnóstico por ser un TEA 1 o autista, ¿vale? A ver, no es tan sencillo como esto. El mínimo 33, hay una serie de baremos que entraron en aplicación, nada más hace nada porque se le pasa a mi compañera, porque tenemos que hacer ahí una acción en este sentido. Si no me equivoco, lo publiqué en Twitter. Esto es un web que se publicó el año pasado y tenían de límite para aplicarlo el 22 de abril. Este año, el 22 de abril se tiene que aplicar el nuevo baremo que hay y hay una serie de tablas de funcionalidad especialmente en la que los profesionales, trabajador social especialmente y psicólogo, puntúan a esa persona en función a sus necesidades. Es decir, no es tanto el diagnóstico en sí, sino la funcionalidad que te vean o que tú demuestres o que demuestras que te falta en esa entrevista de la valoración de la discapacidad. Y de hecho, creo que tengo una pregunta sobre este tema. Entonces, no es tan sencillo como esto. Lo que sí, al final nos baremos, es un poco, bueno, como lo de aplicación, es un TA1, TA2, TA3. No hay ninguna prueba, bueno, sí que las hay, pero que no simplemente es eso. Es el ojo clínico que te acompaña en esas pruebas que digan TA1, TA2, TA3, al final es la percepción del profesional para dar esa puntuación. Entonces, en este caso es un poco lo mismo, la percepción que tengan esos profesionales para aplicar esos baremos. Pero eso es una cosa, que eso es lo que tienen que hacer. Un psicólogo de los servicios sociales lo que tiene que hacer de solución es aplicar ese baremo. Otra cosa es que os cuestionen los diagnósticos. Eso sí que no lo podéis permitir y no lo debéis permitir. Y de hecho, os debéis cajar y reclamar, ¿vale? Porque eso no es su función. Un psicólogo de servicios sociales se tiene que callar la boca y aplicar los baremos con los diagnósticos que tenga, de la sanidad pública o de la sanidad privada. Es exactamente igual, por eso es igual de válido, ¿vale? Entonces, si os ningunean ese diagnóstico, ahí sí que podéis poner y debéis poner una reclamación. Otra cosa es que os pongan, sí, es TA o trastorno espectro autista y os te doy un 23% porque considero que no tienes esa necesidad. Eso es otra cosa que también se puede reclamar, pero son cosas muy distintas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un tema que es muy complejo. Pero nosotros pensamos, bueno, algunos pensamos, os habíamos hecho la ilusión de que con la aplicación de este baremo iba a ser un poco más sencillo, pero al final es un poco la percepción de ser profesional y a veces su sesgo, su sesgo profesional y su ignorancia en muchas ocasiones provoca que, ah, no, pues esta persona no puede ser tan, no puede tener tan necesidades, ¿no? Como esas, hay una pregunta que es, ¿por qué quieres sacarte el certificado de discapacidad, ¿no? Es una pregunta muy tendenciosa, ¿vale? Cuidado con estas cosas. Estas cosas hay que prepararlas bien y no es tan sencillo. Es decir, no esté a 1,33% automáticamente, ¿vale? Esto, desgraciadamente, no es así, ¿vale? Aunque debería ser, pero no es así. Entonces, bueno, es un tema complejo que seguiremos hablando sobre ello porque es un tema muy difícil, ¿vale? Bueno, venga, seguimos. Paula nos dice aquí, gracias. Susana dice, gracias por la difusión que haces del mundo TEA. A ver, pues muchísimas gracias, pero hacerme alguna pregunta, aprovechar. Me está haciendo aquí alguna pregunta por YouTube. Las preguntas me las tienen que hacer miembros, ¿vale? Son miembros del canal de YouTube, ¿de acuerdo? Os tenéis que hacer miembros para hacerme la pregunta por el canal de YouTube. Si no te vas a ese enlace que hayáis fijado, que está fijado por algo, no te escapes y me haces la pregunta por profile, ¿vale? Venga, seguimos. Mari me dice, hijo 10 años y TEA1 va a SICO donde fomentan sus gustos y a sesión grupal, juega con otros niños. El caso es que no sé qué tipo de terapia debería hacer mi hijo para trabajar las relaciones sociales y el tema de que no se aprovechen de él. ¿Voy bien o no voy? O voy bien, o no voy. A ver, Mari, volvemos un poco a lo mismo, ¿vale? Lo que he comentado antes. El tema no es qué tipo de terapia o qué tipo de estrategia o qué tipo de taller de habilidades sociales, ¿sabes? Porque hay talleres de habilidades sociales muy buenos. Pero si esa gente que hace esos talleres no entiende que una persona del espectro tiene dificultades en hacer inferencias mentales, tema teorialmente, es hiperrealista, tiene pensamiento dicotómico, tiene procesamiento secuencial, tiene unas hiper o hiper reactividades o sensibilidades, si esto no lo tiene en cuenta, esa terapia o ese grupo de habilidades sociales no sirven de nada porque al final lo que estás haciendo a ese chaval es obligarle a ser neurotípico. Porque no tienes en cuenta todo eso que le pasa a él que a lo mejor a los otros no les pasa. Y el chaval dirá, jolín, es que ¿por qué a mí me cuesta estar en este ambiente con estos chicos pegando gritos? ¿O por qué me pide que interprete emocionalmente a esta persona que adivine lo que piensa si yo lo que necesito es que me lo diga, por ejemplo? Es decir, ese tipo de cosas son las que se tienen que saber para hacer intervención. Como os digo, no es tanto una terapia X. El otro día me preguntaron, ¿es buena la Denver? ¿Es buena la Impact? ¿Es buena la Sturge? ¿Es buena el no sé qué? Bueno, no sé cuánto. Y es como, métete en ese programa. En ese programa dicen, bueno, esta persona procesa de forma distinta. Esta persona tiene este tipo de pensamiento. Entonces, como le tiene dificultades en hacer inferencias mentales, vamos a hacer un acercamiento, vamos a entrenar un poco, a lo mejor, en teoría de la mente, pero vamos a decir, tienes razón. Esta persona te debería decir lo que quiere. Y no tienes que estar tú adivinando. Pero en nuestra sociedad, en nuestro mundo, a veces te obligan un poco. Entonces, tenlo en cuenta. Y si quieres, utilizas esta estrategia que te doy. Esa es una buena intervención. Es una intervención respetuosa. Le explicas lo que pasa. Le explicas por qué él procesa, o ella, o ella, procesa de forma distinta. Y luego, si quiere, le das una estrategia. Y si quieres que la utilice. Y si no quiere, pues no. No pasa absolutamente nada. Y también le adviertes de las consecuencias que puede tener una u otra acción. Y entonces, ella, ella, que decida. Esa es una buena intervención. Cuando no son conscientes de su condición, que a lo mejor es el caso con 10 años, que está ahí, probablemente, hay que tener mucho cuidado. Claro, las intervenciones siempre tienen que ser respetuosas respetuando su neurodiversidad. Aquí vuelvo a tener este tema de, no, no es neurodiversidad. Es esos procesos a nivel neuropsicológicos. Pero cuidado con decirlo. Oye, pero como eres autista, porque a lo mejor es un shock para esta persona. Hay que tener cuidado con esta parte de intervención. Especialmente los grupos, ¿vale? Los grupos muchas veces de peques en el espectro, a veces unos lo saben, otros no, y les meten en el mismo grupo. Y se forman ahí unos follones, porque de repente uno, claro, como todos somos autistas, y de repente dice uno, ¿qué? ¿Qué me estás contando, no? Como los reyes magos son los tal. Y, bueno, le explota la cabeza, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Ok. Vamos con otra pregunta por aquí. De CoFai. Sigo con CoFai, ¿eh? Vale, si queréis hacerme alguna pregunta, me la hacéis por CoFai, que ahora me aparecerá por aquí. Moni me dice, gracias por todo lo que aprendemos. Bueno, gracias a ti, pero hazme una pregunta. Aprovecha. Gracias. Ronina me dice, hola, ayer una psiquiatra me dijo que dejaba en duda el diagnóstico de mi hija porque ella puede hablar de cualquier tema y no solo de lo que a ella le interesa. Que no cumple con las tres cosas que tiene que tener. Que una de ellas es la comunicación. No sé si corta o si continúa el programa por aquí. No, aquí, ya está. Bueno, pues, a ver cómo lo digo así suavemente. Cambia de psiquiatra, porque esta persona no sabe de autismo y menos de autismo femenino, ¿vale? Es decir, es una de las cosas que primeras que se sabe de, por lo general, las niñas en el espectro con este tipo de perfil, que tienen muchas más herramientas a nivel de comunicación que los chicos, ¿vale? Que los nenes. Y eso hace que tengan más habilidades de interacción, pasan más desapercibidas y, de hecho, además les interesa más la interacción que a los varones, por lo general. Entonces, tienen muchas herramientas de comunicación. Y no tienen... Sí que tienen intereses absorbentes, entre comillas, o especiales, mejor dicho, pero, por lo general, no se ascribe solo a uno de ellos de manera obsesiva, sino que son más variados y son más aceptados socialmente, entre comillas. Aunque sí, de vez en cuando, pues, tienen el típico de los dinosaurios, ¿no? O cosas así. Pero luego tienen otros en los que se interesan porque se interesan en la interacción. Y muchas veces saben que esos intereses les favorecen la interacción. Esto es un capítulo 1 de autismo femenino. ¿Vale? Entonces, si tu psiquiatra no sabe esto, pues, cambia de psiquiatra. Porque entonces es que no tiene idea. O perdón. ¿Vale? A ver. Tres cosas. Estaba hablando de, probablemente, la triada de Lorna Win, que es una cosa muy reduccionista en cuanto al autismo, porque al final es los criterios clínicos del DSM y de la CIE. Y es muy poco profundo hablar de eso. Es una cosa a nivel sintomatológica, muy enfocada a varones, pues, muy cerrado. ¿Vale? Y, en fin, que ese sea el argumento me parece lamentable. ¿Vale? En fin. Bueno. No sé si me estáis dejando aquí algunas preguntitas por aquí en Instagram. Por favor, al Co-Fi. ¿Vale? Y en YouTube os digo lo mismo. Lo podéis hacer en Co-Fi o los miembros del canal me pueden hacer la pregunta directamente. Que os aparece una insignia de los que sois miembros. Entonces, así os reconozco. ¿Vale? Venga. Natalia. Hola. Hola, Natalia. Reciente diagnóstico de mi hija en el espectro y sabiendo que tanto mi marido como yo tenemos rasgos autistas, ¿merece la pena hacer un diagnóstico a los padres si aparentemente no tenemos sintomatología clínica? Muchas gracias por tu gran trabajo. Pues, buenísima pregunta, Natalia. Porque es una cosa que es, a veces es bastante recurrente cuando hacemos primeras sesiones con adultos especialmente, que están adaptados o tienen un entorno muy adaptado o han sabido apañárselas, como a lo mejor es tu caso, Natalia, y por eso no ha habido esa, no hay hoy en día esa sintomatología clínica. A veces hay que plantearse, es decir, oye, ¿hasta qué punto necesito esto? Yo muchas veces se lo pregunto a las personas que hacen el diagnóstico, pero no hago esa pregunta en plan como los de la discapacidad. ¿Tú por qué quieres la discapacidad? Que es como, como me diga esto, le voy a quitar puntos. Sino realmente preguntarle, que es así, ¿eh? Es broma. Es realmente, es un proceso que es muy complejo, especialmente en adultos, es muy largo, es costoso, son muchas sesiones, es arduo, es agotador a todos los niveles, cognitivo, emocional, económico también, es un desgaste para más partes, para nosotros también como profesionales, y a veces decir, a ver, ¿hasta qué punto quieres conocer por qué procesas de forma distinta? Porque si no tienes sintomatología clínica, nos tenemos que ir directamente a los procesos, bueno, no directamente, probablemente haya algún síntoma clínico, ¿vale? Pero probablemente tenemos que, ahondar mucho más en los procesos, bueno, pues eso cuesta todavía más, ¿vale? La sintomatología clínica, cuando es muy evidente, ja, vale, pues ya está, ¿vale? Pero en adultos, razonablemente adaptados al entorno, que no tienen mucha sintomatología clínica, apenas o ninguna, como tú dices, es todavía más difícil el proceso de diagnóstico, ¿vale? Entonces, yo aquí te diría que hasta qué punto eres feliz sintiéndote distinta, distinte, a los demás y si quieres conocer por qué pasa eso, si puedes vivir con eso o no. Entonces, bueno, pues, es una cosa que te tienes que plantear tú, Natalia. Si quieres, yo te recomiendo, cuando pasan estas cosas, que tengas una sesión inicial, que es lo que solemos hacer en mi equipo, ¿vale? Que normalmente las hago yo, tienes una sesión inicial y ves y valoramos, hay un poquito las posibilidades, a veces en una sesión inicial parece que no y de repente dices, oye, espera, espera, están saliendo aquí cositas muy importantes, suele pasar en autismo, ¿vale? Otras veces parece que sí, luego hacemos la primera sesión y mi consejo a veces es decir, oye, pues, quizás no sea necesario, ¿vale? Esto es importante mirarlo con detenimiento, al menos en una sesión, ¿vale? Vale, gracias Natalia por la pregunta, vamos con Carla, oye, que hay preguntas, tengo, pues ahora tenía menos, a ver, hola, hoy no acabo, hola, un diagnóstico T A más T de H, ¿en qué difiere la sintomatología a cuando se presentan por separado? Muy buena pregunta, imagino que hay características de cada uno que se pueden contradecir, puede por ejemplo ser muy estructurado y no tener problemas de organización, gracias, a ver, esta es una pregunta de nota, de cuando hago los cursos de diagnóstico diferencial, ¿vale? A ver, sintomatología, hay cosas que son muy similares y cosas que son muy distintas, ¿vale? Entonces, hay en ciertas cosas, precisamente aquellas que son más fáciles de analizar, entre comillas, como pueden ser las funciones ejecutivas, la atención, esos procesos, que a nivel de pruebas es de lo que más hay, ¿vale? Analizar esos procesos, esa evaluación es donde tenemos más herramientas o de las que tenemos más y ahí puede haber ciertos paralelismos, ¿vale? Pero aún así, ciertas diferencias, en atención, por ejemplo, y en los hiperfocos autistas y de TDAH, ¿de acuerdo? En TDAH, por lo general, ese hiperfoco es menos productivo, es un foco un poco, yo digo, a veces un poco absurdo, ¿vale? De atender a lo que digo, la típica frase te distraes con una mosca, ¿vale? Eso es más del TDAH, no digo que no se... Cuidado con estas cosas, porque haces, me coge en extracto, Daniel ha dicho que en el autismo, no, a ver, coger esto con pinzas, con mucho cuidado, ¿vale? Estamos haciendo un poco de divulgación un poco superficial, porque si nos andamos aquí nos tienen metido seis horas hablando de esto. Suele ser más, ese foco un poco más absurdo. En autismo, por lo general, se suele encontrar como un foco un poquito más productivo, en sentido más práctico, ¿ok? Aunque también, sobre todo de peques, peques asociados a discapacidad intelectual, por ejemplo, si es cierto que parece que es un foco sin sentido, pero no es tanto un foco sin sentido. Por ejemplo, el chaval TDAH, la persona TDAH a lo mejor se distrae con una cosa, con otra, el chaval autista a lo mejor se distrae con un foco que entra por la persiana, pero la sombra, como ese foco, después se dobla en un ángulo que, ¿entendéis lo que os quiero decir? Es como un poquito más elaborado el pensamiento. En el otro juego más, tiene más dificultades en atención sostenida, en focos de atención, y este tipo de cosas. En funciones ejecutivas, pues pasa un poco lo mismo, ¿vale? El autista, cuando encuentra un proceso en el que hay estructuración y se hace de forma muy sistemática, funciona bien. De hecho, funciona muy bien y es necesario que los autistas funcionen así. En el TDAH, eso muchas veces no funciona. Y el problema, sobre todo, es cuando se combina TDAH y autismo, que entonces ahí hay un problema pero muy bien gordo, porque es como la lucha entre el oso y el dragón, que me dicen algunos autistas, ¿vale? Que también son o tienen TDAH, ¿vale? Entonces, hay algunos procesos que se difieren, ¿vale? Si es muy estructurado y no tiene problemas de organización, porque hay mucha estructura, aquí esto más me suena autismo, ¿vale? Cuando hay desestructuración, desorganización, aunque intentes implementar, también habría que ver cómo se ha hecho esa implementación, ¿vale? Porque muchos autistas me dicen es que lo he intentado y no funciona la agenda, ¿cuándo lo has intentado? Dos días. Bueno, a ver, pues inténtalo tres o inténtalo diez, ¿vale? Pero sí es cierto que en TDAH eso es más complicado, ¿vale? En autismo. Y luego hay otra serie de diferenciaciones que son las nucleares del autismo, que tienen que ver con el hiperrealismo, que tienen que ver con teoría a la mente, que tienen que ver más con el secuencial, aunque ahí en TDAH también está ahí un poquito, ¿vale? Que son más característicos, sobre todo la parte mentalista y la parte simbólica son ultra característicos del autismo y no solo es que no se den en TDAH, sino que no se dan en casi ninguna otra condición o trastorno. Por eso son tan característicos y hay que buscarlos muchas veces en el diagnóstico diferencial, ¿vale? Porque solo la sintomatología no podemos, o solo los criterios clínicos de autismo se nos quedan muy cortos, ¿vale? Porque se mezclan con otra serie de condiciones o trastornos, como por ejemplo, perdón, el TDAH, ¿vale? Entonces, bueno, sí difiere bastante. Si nos quedamos solo en la parte clínica de la sintomatología que tiene que ver con organización, intereses, atención, etcétera, dificultad de interacción, los chavales con TDAH también tienen dificultad de interacción, pero son muy distintos en el autismo. El autismo tiene que ver con esos procesos de teoría a la mente, del hiperrealismo. En TDAH es más ese carácter muchas veces impulsivo lo que provoca, ¿vale? Las dificultades en interacción, ¿de acuerdo? Es muy distinto, ¿vale? Pero a nivel de sintomatología clínica es muy parecido, por eso digo siempre que tenemos que ahondar mucho más, porque si nos quedamos solo en los síntomas clínicos es que es imposible, es que están todos ultra mezclados. ¿Vale? Carla, así que nada, muchas gracias por tu pregunta, espero haberte lo resuelto. Vamos por aquí. ¿Dónde estamos? Vale. Ah, una pregunta muy interesante. Está escrito así, sin vocales. Daniel, hola. ¿La fobia de los disfrazos tiene algo que dar con el TEA? ¿Por hiperrealismo quizás? A mi hijo de 5 años nunca le gusta disfrazarse, pero en Halloween es que se bloquea y se dispara la ansiedad. Me ha preguntado si una estatua de Halloween le iba a morder. Pobrecito. Esto es súper habitual en peques autistas. ¿Vale? Normalmente suele estar muy asociado a peques con discapacidad intelectual o con más dificultades a nivel intelectual o cognitivo de comprensión. ¿Vale? Porque sí, hay ciertos detalles del hiperrealismo que influyen aquí, pero también tiene que ver con un poco con sobrecargas a nivel sensorial. Es una fiesta muy loca. Vosotros pensad que las personas en el espectro, muchas de ellas, incluso algunas sin prosopas, no sé, que es la dificultad de reconocer los rostros, tienen dificultades para diferenciar a las distintas personas. ¿Vale? A no ser que se diferencien muchos. Pues si esas personas encima se disfrazan, ya es como, tened en cuenta que es como meter a una persona en un bazar de estos, no sé, de estos países, de estos países árabes que está lleno de gente, un montón de gente que no conoces, digo árabes, por nuestra cultura. Si tuvieras una subcultura pues sería al revés. Te metes en el rastro mal inglés, por ejemplo, y es un caos, ¿vale? Es un caos para ti. Entonces, mucho ruido, acciones muy raras, la gente de repente se toma muchas licencias con los demás, que si los sustos, que si no sé qué, no sé cuántos, son cosas que, con anticipación, es una de las cosas, ¿vale? Que siempre digo, con anticipación y esturcición, mira, te vas a encontrar a este, estás disfrazado, pero debajo de este disfraz es esta persona y el chaval autista va viendo que eso es real y que se corresponde a lo que tú le has anticipado, de repente esa ansiedad desaparece, ¿vale? Por lo menos se rebaja muchísimo, ¿de acuerdo? Pero es un contraste muy grande de mundo, ¿vale? Que de repente un día, pum, todo así. Ten en cuenta los cambios, es un cambio grandísimo, es como de repente cambiarle de instituto, porque es todo distinto de colegio, ¿vale? Entonces es muy normal que les genere muchísima ansiedad. Yo me acuerdo que he trabajado con un chaval que en navidades, en los típicos tenderetes de estos que montaban con disfraces en las puertas del corte inglés y este tipo de cosas, pues era incapaz de pasar por ahí, o sea, pasaba un miedo terrible, terrible, terrible. Entonces le hicimos una historia social explicándole eso y quiénes son y por qué hacen eso, ¿de acuerdo? Y poco a poco fue perdiendo el miedo, pero es que muchas veces son estas cosas que son aprendizajes inferenciales que realizamos con los niños, que al principio siempre todo se asusta, pero después, ah, no pasa nada, mira, y pretendemos que un chaval en el espectro de un año para otro, además, aprenda esas cosas, ¿vale? Entonces es un tema que es muy complicado para ellos. Entonces siempre, siempre anticipación, estructura, explicarles lo que les va a pasar, sorpresas, ¿a qué autista le suelen gustar las sorpresas? No, nada, ninguno. Bueno, pues esto es una sorpresa continua, con sustos, con ruidos, gente disfrazada de monstruos y de zombies y de todas las que son un cague, no sé, tenemos que tener eso en cuenta, también que son niños, también. ¿Vale? Ok, venga, seguimos. Edvin me dice por aquí, mujer diagnóstico TA1 más TDH el combo a los 33 años. ¿Es recomendable comunicarlo o visibilizarlo en el trabajo? ¿Cómo se aprende a dejar de enmascarar? A ver, pregunta muy compleja que me estás haciendo por aquí. ¿Recomendable comunicarlo o visibilizarlo en el trabajo? A ver, recomendable es, aconsejable quizá no tanto, todo depende del ambiente laboral que haya, si son abiertos, hacer adaptaciones a discapacidades invisibles. fijaros que incluso en ambientes, en mi experiencia, en ambientes, en entornos donde tú piensas que van a ser más abiertos, o por ejemplo los entornos educativos, luego son muy cerrados. ¿Vale? Porque los entornos educativos están acostumbrados a trabajar, me refiero con chavales especialmente, las universidades, bueno, también las universidades de la marinera algunas, ¿vale? Pero están acostumbrados a trabajar con chavales y entonces el ver un adulto con el mismo diagnóstico que un chaval y que de repente después de X años digas, oye, que es que necesito esto, dicen, ¿cómo que ahora lo necesitas? ¿Y qué ha pasado antes? Bueno, pues antes lo que dices tú, he estado enmascarando, he estado acabando en crisis en mi casa por las tardes, que es lo que suele pasar cuando haces estas cosas. Entonces es complicado, ¿vale? Porque tú tienes que pensar que la imagen que tienen de ti es una imagen con máscara y cuando tú te quites la máscara van a decir, ah, has cambiado, antes no eras así, pero no de una forma liberadora, sino de decir, no, 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 has cambiado mal, cuando tú todo lo contrario, tú has cambiado bien, es decir, te estás quitando la máscara. Entonces es algo que es muy complicado, yo a todos recomiendo que lo trabajes a nivel terapéutico, la forma en que lo puedes comunicar, nosotros hemos hecho algunas intervenciones en este sentido, en algunos entornos laborales, algunos nos han salido bien, otros nos han salido fatal, porque aunque a veces aunque hay buena intención, joder, es que decirle a una persona, oye, que me dejes 20 minutos cada X tiempo, a mi rollo, por favor no me hables, ostras, es que a los neurotípicos les cuesta mucho, es que somos muy pesados, y oye, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Oye, cállate, te he dicho que me dejes 20 minutos, les cuesta, ¿vale? Porque a lo mejor son adaptaciones de este estilo, es decir, oye, necesito descansos, necesito que me comuniques todo por escrito, necesito que este tipo de cosas, bueno, bueno, te lo digo por el paseo, que venga, no pasa nada, luego ya te acordarás, ¿no? Y hala, la persona con ansiedad durante el resto del día, la semana o el mes, es complicado, ¿vale? Entonces, estas cosas, yo siempre digo que es mejor lanzar primero un globo sonda, es decir, a ver, qué ambiente se respira aquí en cuanto que se conocen las necesidades que puede tener un adulto autista, ITDH, por ejemplo, y a partir de ahí, ir viendo los pasos a seguir, ¿no? De hablar con un responsable, con el apoyo de a lo mejor de un profesional, que diga una serie de puntos por escrito, ¿no? De cosas que necesitas, de adaptaciones que necesitas, y haciéndola así, pues quizás, ¿de acuerdo? Quizás, pues vaya bien, pero ojo, que a veces que digo, no, pues ya lo he dicho en mi trabajo, he dicho esto, y va a ir todo fenomenal. Bueno, no es así. ¿Sabéis qué pasa? Que, esto lo comento yo muchas veces, el autismo es, al ser esta discapacidad invisible, sobre todo, pues, perfiles, me imagino como el tuyo, con 33 años, y hablas de trabajando, etcétera, es que pasáis tan desapercibidos, os habéis vuelto tan buenos pasando desapercibidos, que nos olvidamos, los neurotípicos, incluso los que sabemos que sois personas en el espectro. A mí se me olvida, a veces, y lo que digo siempre, llevo 20 años en esto, trabajo continuamente con personas en el espectro siete días a la semana, y a veces estoy con una persona autista, y se me olvida que es autista, y de repente, nos metemos en un sitio con mucho ruido, o, o, o me di cuenta que, de repente, no preveo que le va a dar un bell down, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces sí, pero algunas veces se me escapa, no quiero decir que, se me escapan cosas, y si a mí, a los profesionales, se nos escapan cosas, pues imagínate a un, un mindundi, como decía uno de mis chavales, a un mindundi que no tiene ni idea de autismo, es muy complicado, y esto pasa también en entornos familiares, ¿no? De, a veces, el marido, la mujer, la pareja, comunicas el diagnóstico, si, yo lo entiendo, bla, 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 si, si, todo muy bien, y de repente, oye, es que es que mi marido, es que mi pareja, es que mi mujer, no me hace caso, no se cree que yo tenga esta necesidad, o no le da importancia, y dices tú, ostras, es que es muy complicado, hay que hacer un ejercicio de doble empatía, ¿vale? Es decir, oye, para un neurotípico, a veces es difícil, esto también, porque se nos se lo olvida, se nos escapa, ¿vale? Esas necesidades, muchas veces, ¿no? Porque para nosotros es tan fácil vivir en el mundo neurotípico, que pensamos que todo el mundo vive igual de fácil, y no es verdad, tienes muchísimas complicaciones, que habéis aguantado durante muchísimos años, como probablemente tú, con 33 años, pues fíjate, las adaptaciones y los mecanismos de compensación que has tenido que desarrollar probablemente a lo largo de tu vida, y ahora quitarte eso, va a provocar eso, primero, que los otros dicen, ¿cómo? ¿eh? Tú no eras así, ¿desde cuándo necesitas esto? pero si tienes 33 años, ¿cómo? Has sobrevivido, ¿no? ¿eh? Ningunear ese esfuerzo, y después, aunque lo integren bien, a veces, pues, lo rechazan, o se les olvida, ¿vale? De decir, oye, es verdad, ostras, es que son cosas, a veces son cosas tan sencillas, y yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando hay cursos a profes, por ejemplo, este tipo de cosas, le digo, si es que no son grandísimas adaptaciones, no lo digas verbalmente en voz alta a la clase, apúntalo en un papel y se lo das, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ostras, sí, 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 y luego, no, 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 luego se olvida, ¿no? Entonces, hay que seguir insistiendo, ¿vale? Pero también, como digo, intentar tener ese ejercicio doble empático, no para perdonarles, sino para entender por qué, a lo mejor, se olvidan de esas necesidades, ¿vale? Porque a veces, nos olvidamos, porque son tan, tan raras para nosotros, es que tengáis dificultad, ¿no? el otro día, me decía una persona, es que claro, yo le cuento a mi pareja que, que para mí es un suplicio, ir a cenar con, con sus amigos, dice, pero si lo llevas haciendo toda la vida, dice, ya, ya, y no te acuerdas que después estaba dos días con dolor de cabeza, y pensábamos que eran migrañas, bueno, pues he descubierto, entonces, por esto, me sometía a esa tensión social, ambiental, que, 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 que luego tenía esta resaca cognitiva, bueno, pues, cuesta entenderlo, ¿vale? O sea, les cuesta entender a, 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 a los neurotípicos, nos cuesta entenderlo, ¿vale? Entonces, hay que seguir insistiendo, decir, oye, estas son mis necesidades, ¿no? Y no claudicar ahí, porque, porque, ya es suficiente, es difícil, la vida que, que a veces, que se tiene, ¿no? hasta que obtienes el diagnóstico, bueno, 33 años, pues, un adulto, pero, diagnosticamos con 45, con 50, incluso posterior, o para encima, una vez lo descubres, y una vez tiene sentido tu vida, que tengas que seguir haciendo, ¿no? Ese sobreesfuerzo, ¿no? Pues, no es justo, pero, hay que entender esa parte, ¿no? Que haces, a los neurotípicos, al otro lado, pues, quizás nos cueste un poco, pero hay que seguir insistiendo, ¿vale? Así que nada, estas son las preguntas, que tenía por COFE, voy a actualizar, por si acaso me ha llegado alguna, eh, sí, mira, me dicen, mamen, me dice, eh, hola, eh, soy de Badajoz, 42 años, me gustaría que me recomendases un sitio, para hacerme valoración de autismo, ya que sé que has trabajado aquí, me siento muy identificado, con mujeres que se han diagnosticado en adultas, mi hijo, un niño de 6 años, lo vamos a valorar también, pues, lamento decirte, que no conozco a nadie de confianza en Badajoz, yo estuve trabajando muchos años en Badajoz, pero ahora, sinceramente, no tengo contacto con nadie de allí, y de hecho, eh, los que conozco, trabajaban especialmente con niños, no trabajaban con adultos, y de hecho, me ha llegado una persona rebotada, de ese servicio, eh, una persona, que sí, que estaba en el espectro, y que allí, pues, le habían dicho que, ¿vale? Entonces, lamentablemente, no te lo puedo, no te puedo decir, escribimos un correo electrónico, si quieres, y vemos opciones de hacerlo de otra forma, de hacerlo con alguien de mi equipo, con algunos de los centros que tengo en colaboración, ¿vale? A ver si puedo darte alguna, alguna otra opción, ¿vale? El diagnóstico en adultos es, eh, es complicado, es complejo, es mucho más complejo que en niños, no digo que en niños, sea fácil, algunos casos son espectacularmente difíciles, pero en adultos, por las circunstancias que he comentado antes, o sea, que he comentado muchas veces, es especialmente complejo hacer un diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, escríbeme si quieres un correo electrónico, e intento guiarte un poquito, ¿vale? Venga, voy con las preguntas, eh, de, eh, mis suscriptores de Instagram, eh, iniciamos este, este nuevo sistema para hacerme preguntas, ¿queréis hacer a suscriptores de Instagram? O vais a mi perfil, y ahí hay un botón, si no me equivoqué, pone suscribirse, o algo así, ¿no? Por favor, si me equivoco, me lo voy a decir, porque no controlo mucho este tema, pero creo que sí, creo que hay un botón, que pone suscribirse, ¿vale? Venga, eh, un suscriptor de Instagram, que no voy a intentar leer el nombre, porque tiene muchísimas X y números, me dice, consejos, consejos para sacarse el carnet de conducir, ¿vale? Normativa, ayuda, técnicas, eh, vale, bueno, a ver, eh, es la primera vez que me preguntan esto, ¿creo o no? No, creo que me preguntaron también, otra vez, por el tema del carnet de conducir, para algunas personas en el espectro, puede ser complicado, el tema de conducir, porque conducir implica, ¿qué implica? A ver, un procesamiento, eh, venga, a ver, escribidme, vamos a hacerlo un poco participativo, implica un procesamiento, a nivel psicológico, muy importante, en que las personas en el espectro, pues, su modo de procesamiento, natural, juego un poco en contra de esto, a ver, venga, ¿qué es? Venga, quien me la adivine, me puede hacer después una pregunta, venga, me dicen por aquí, yo sería un peligro en la carretera, jaja, vale, no, no te sabes el carnet de conducir, ¿qué procesamiento es ese? Me dicen por aquí, procesamiento sensorial, no, teorialmente, tampoco, torna por aquí y dice, en paralelo, efectivamente, ese es el procesamiento necesario, para conducir, ¿vale? Es un procesamiento en paralelo, se tiene que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Por lo general, las personas, esto no significa que las autistas conducen, lo más neurotípico, contra el secuencial, que es más profundo, también más lento de procesamiento, ¿no? Que suelen tener las personas, que tienen las personas en el espectro, ¿vale? Como forma de procesamiento natural, no significa que no puedan procesar en paralelo, pero naturalmente es más complicado. Efectivamente, pues mira, me puedes hacer una pregunta, ¿qué la adivino primero? A ver, tona 87, luego por aquí, han dicho, procesamiento muy por en detalle, que es parecido, ¿vale? Es un procesamiento secuencial y profundo, por aquí han dicho secuencial, ¡ay! Pero habéis llegado tarde, ¿vale? Entonces, pero sí, la he adivinado a otras personas, muy bien. Tona 87, si quieres me haces una pregunta por aquí, ahora en Instagram, y te la contesto. Entonces, a ver, aquí, primero, la parte teórica. La parte teórica, yo, mi recomendación, mi recomendación, es que, os aprendáis las normas de conducción, leyendo los libros de la DGT, ¿vale? Pero luego, el examen, mi recomendación para esto, es que, al final, los exámenes que se hacen en la DGT, son exámenes físicos, que cogen una hoja de cada uno de los grupos de exámenes que hay, que no sé cuántos son, no sé si son 40, o una cosa así, o más, no sé cuántos son, los mezclan, y forman las preguntas, no sé si son 40, o una cosa así. mi recomendación, es que, os aprendéis las preguntas del examen de memoria, ¿por qué? Pues, porque, esto es como los exámenes tipo test, que supuestamente son más objetivos, ¿vale? Pero que al ser más sencillos, porque supuestamente son sin error, porque tienen todas las, o sea, tiene, la respuesta correcta está dentro de las otras opciones, ¿vale? Claro, hacen las preguntas enrevesadas, muchas veces con esos dobles negativos, que normalmente a las personas en el espectro os confunden, bueno, confunden a todo el mundo, pero las personas en el espectro, por el modo de procesamiento, y entraríamos ahí en otra historia, por juego a vuestra contra, ¿de acuerdo? Os lia muchísimo, yo me acuerdo de una persona que me está preguntando siempre, a dos por tres, por una pregunta de las oposiciones, me dice, ¿qué entiendes tú por esto? Y yo le digo, si tiene verdad, si es que está mal formulada, pero, se entiende, entre comillas, que te están preguntando esto, como me dice, bueno, pues no lo habría adivinado ni en mil años, bueno, pues con las preguntas del examen tipo 3 del carnet, con decir, a veces pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, mi recomendación, en la parte teórica, es lo que os lo aprendéis de memoria, los exámenes, ¿vale? Os aprendéis, o leéis todas las preguntas, con las respuestas os aprendéis la pregunta, cómo es la respuesta, porque es que luego os van a poner unas de esas, ¿vale? Y luego, que os aprendáis las normas de circulación, a vuestro modo, leyendo vuestro manual, con vuestra memoria visual brutal, ¿vale? Esto os va a ayudar, porque si no en el examen, si intentéis razonar, muchos caéis, ¿vale? Porque van con trampa, son muy cabrones, ¿vale? Esta es la parte teórica, después, la parte práctica, a ver, lo primero que tienes que saber cuando vas, cuando aprendes a conducir, es que tienes que ir con mucha calma, muy relajado, y que tienes que mirar, o sea, no tienes que correr, ¿vale? Mucha gente dice, no, hay que conducir agresivo, porque si no, los demás, bueno, sí, claro, pues sacamos pistolas ya por las ventanillas, y pegamos tiros, no, o sea, tienes que intentar ir con mucha calma, si te pones nervioso, con un procesamiento, o forzando a tu cerebro a procesar en paralelo, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado, yo te diría que, incluso, si puede ser que alguien te enseñe a conducir, por un lado, es decir, yo que sé, tu padre, o un amigo, o un familiar, en un descampado, que vayas por ahí con un coche, que te enseñe a conducir, y después en las clases, que te enseñen a circular, entonces ya vas con un poquito más de bagaje, y tienes un poquito más de soltura, no vayas solo a las clases de conducir, que encima creo que, si no me equivoco, casi todas las academias dan 10, y luego te cobran cada una, y ya hasta las cobras, y este tipo de cosas, bueno, pues no, que hagas muchas prácticas de aparcamiento, y muchas prácticas de incorporación, a las salidas, y como salir por la carretera, y este tipo de cosas, y las señalizaciones, ¿vale? Y practicar mucho, 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 hay gente que es muy hábil, ¿cuál es la gente más hábil con los coches, y este tipo de cosas? Bueno, por lo general es gente que circula, o lleva circulando mucho tiempo, pues en bicicleta, en patín, este tipo de cosas, ¿por qué? Porque está acostumbrado al movimiento, al estar atento, a mirar un lado a otro, y este tipo de cosas, ¿vale? Es una cosa que es práctica, simplemente es práctica, y también está, pues, si cuentas con un procesamiento paralelo, pues te va a ayudar. ¿No lo contamos con ello? Pues hay que practicar más, ¿vale? Pero entonces, el tema de, carne de, no puedo creer que esté repotiendo esta pregunta, el teórico, apréndete las preguntas de memoria, te aprendes el código de circulación, que algún familiar, amigo, lo que sea, te enseña a conducir con su coche, en algún sitio descampado, yo negaré a haber dicho esto, porque es ilegal, y, y aunque esté grabado, y, y después, pues, las prácticas que tengas que hacer, que te enseña a incorporarte, a, a, a aparcar, ¿no? Que es casi siempre una cosa que dicen, aparca, y a ver si lo aparcas bien, y este tipo de cosas, ¿no? Y con mucha tranquilidad, en el coche hay que ir relajado, ¿vale? Y esto que te pitan, bueno, pues que piten, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el otro día estaba una persona ahí con una grúa, le estaban recogiendo su coche, y habían, y habían cortado el carril, y estaba todo el mundo quitando, y digo, ¿qué le van a hacer? Eso es lo que hay, ¿vale? Si tienes más prisa, que vayan volando, ¿vale? Así que nada, pues mucha suerte, yo me voy a contar a qué tal te hay del examen. Vale, me dicen por aquí, hola, otra pregunta de suscriptores, ¿a qué edad se puede saber si un bebé, TEA, tiene retraso intelectual? Gracias, bueno, mejor vamos a llamarle discapacidad intelectual. Este es un tema que es muy controvertido, ¿vale? Yo siempre lo comento, al final las capacidades intelectuales se miden de acuerdo a un contenido cultural que supuestamente sus pares, es decir, sus iguales en edades, van adquiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, se puede medir muy pronto entre comillas, ¿vale? Pero hasta, en mi opinión, hasta los tres años o así, es muy difícil y muy temerario señalar tajantemente discapacidad intelectual. ¿Vale? Pero como digo, muchas veces depende del contenido cultural que supuestamente se tiene que ir adquiriendo. Tú a cualquier chaval, de cualquier edad, le sacas del colegio un año y le pasas un test de cociente intelectual y va a ser que tiene que tiene el retraso en el desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque le hemos alejado del contenido cultural que supuestamente tiene que ir adquiriendo. ¿Vale? Casi siempre están asociados a contenidos culturales. Hay otra serie de pruebas, sobre todo las que son no verbales, que tienen menos contenido, pero siguen teniendo contenido cultural. Cosa que en cuanto empiezan a ser verbales, tienen más contenido cultural. Pero esa no es la parte más importante, sobre todo en cuanto al TEA. En cuanto al TEA, lo más importante es saber, hasta, por ejemplo, con esas edades, antes de los seis años, mira, antes de los seis años, seis, siete años, la parte más importante a analizar el TEA es la parte simbólica. ¿Vale? Porque es la parte que nos va a permitir el acceso al lenguaje verbal. Si no tenemos acceso al lenguaje verbal, ya va a haber retraso, va a haber discapacidad intelectual. Seguro. Segurísimo. ¿Vale? Porque se va a quedar atrás. ¿Vale? A partir de seis años, es la parte de las funciones ejecutivas y la mentalización, la teoría de la mente, la que es más importante. Si no tiene esa, también se va a quedar atrás. ¿Vale? Probablemente en el desarrollo, en comparación con sus pares, ¿vale? Normotípicos o neurotípicos, que es con lo que siempre hay que comparar. Es decir, las medidas de capacidad intelectual son siempre en comparación con la media. ¿Vale? No es una cifra ahí abstracta que está ahí en el hiperespacio. ¿Vale? Es siempre comparado con un grupo de edad, ¿vale? De su edad, ¿vale? Y de su cultura. También es importante. ¿Por qué los test cambian de ¿Varemos de México? ¿Varemos en Argentina? ¿Varemos de Chile? ¿Varemos de qué? Pues porque hay que comparar con esas poblaciones. ¿Por qué? Porque el contenido cultural es importantísimo a la hora de establecerlo. ¿Vale? Es un cociente intelectual en esa cultura. Tú te vas a una tribu indígena y le pasas a un chaval una prueba de cociente intelectual y te sale que, pues evidentemente, hay discapacidad intelectual. Bueno, pues a lo mejor ese es el chaval más listo de toda la tribu y es más listo que tú en su cultura, en su ambiente cultural. A mí, a ti y a todos los que estés aquí nos daría un repaso tremendo y nosotros nos moriríamos de hambre y ese chaval sobreviviría. ¿Quién es más listo aquí? ¿No? Pues depende del contexto cultural. ¿Vale? Pero otras cosas son esas habilidades, ¿vale? Que yo te comento, ¿vale? Que tienen que ver con esos procesos que inciden en, pues que pueda haber esa discapacidad intelectual o no. ¿Vale? Ok, venga, voy a ver si hay otra pregunta por aquí, por CoFi. Si me habéis dejado alguna. A ver, la persona que ha respondido a la pregunta del procesamiento secuencial, ¿me ha dejado alguna pregunta por aquí? O no, a ver, ¿quién ha sido? ¿Quién me he olvidado? ¿Quién ha sido? Tona 87, Tona 87, ¿me has hecho alguna pregunta? ¿Vas a hacerme alguna pregunta? Si no vas a hacerme alguna pregunta, me lo dices. Y así no estoy, no estoy mirando, no estoy haciendo scroll por la página. Vale, no tengo más preguntas por CoFi, pues sigo por aquí, por, por mis suscriptores. A ver, ¿cuál era la siguiente pregunta de mis suscriptores? Vale, hola Daniel, mi hija tiene diagnóstico de autismo desde hace año y medio, ahora tiene cuatro años, empezó como un autismo de cáner, sería como un TA3, más grave, entre comillas, ¿vale? Y la evolución ha sido buenísima. Bueno, es el típico caso de, no se le nota, pues muy buena evolución, pero tiene bastantes dificultades con transiciones, integración sensorial, deseo de invarianza, ¡ay, qué técnicos estáis! Los papis, qué bien. La neuropedía traqué que con el tiempo le cambiará el diagnóstico a altas capacidades. ¿Tú qué opinas? ¿Podría ser doble excepcionalidad? ¡Wow! ¡Qué melorna aquí! A ver, que un chaval en el espectro, cuatro años además, sea súper inteligente, un diagnóstico de TA1 no significa que sea altas capacidades ni doble excepcionalidad. Significa que es un TA1 muy inteligente, ¿vale? El tema de las altas capacidades es un constructo que no es un diagnóstico clínico, y que no tiene consenso, ¿vale? No se sabe exactamente qué son las altas capacidades. Hay una confusión terrible entre altas capacidades, superdotación o sobredotación, talento, es un guirigay ahí tremendísimo sobre el que no hay consenso, que eso no significa que no exista, pero actualmente no hay un consenso científico sobre qué es esto, qué demonios es esto. La doble excepcionalidad. Iba a decir el 100%, pero quizá el 100%, 100% no, pero la gran mayoría de perfiles que yo veo que dicen que son TA, autistas y altas capacidades, y digo, ¿cómo se valen las altas capacidades? Una escala de inteligencia. Para empezar, ya no es válido, pero después esa escala de inteligencia está mal interpretada, porque es un CI no interpretable, porque hay mucha diferencia entre las subescalas, que es algo muy normal en TA, se da esa asincronía en las puntuaciones, ese CI no es interpretable, no tiene un CI total interpretable, por lo tanto, aunque fuese interpretable, con una sola prueba no puede decir altas capacidades, ¿vale? Pero es que normalmente la gran mayoría de veces es no interpretable, y de hecho, cuando es un CI interpretable, habría que valorar si en realidad hay TEA, hay autismo, porque en TEA, iba a decir al 100%, no al 100%, pero casi al 100%, hay esa asincronía de puntuaciones, entonces, hay que valorar muy bien todo esto, ¿vale? Es una cosa que está ahora muy en boca, TEA1, alta capacidad, oh, es que le he hecho un test de inteligencia, ¿cuál? Las Wessler, las Raven, ya saco no sé cuántos, vamos a ver, y de repente ves una gráfica, ¿con qué valor tiene esta gente de poder haber puesto un CI total aquí? No es interpretable, esto no quiere decir que no sea súper inteligente, no estamos hablando de eso, probablemente lo sea, sea la releche inteligente, pero si es TEA, si es autista, ¿vale? Tendrá muchas dificultades en algunas áreas y dirás, bueno, no era tan inteligente, se producirá esa paradoja que se da en el autismo, bueno, sí o no, ¿vale? Entonces, hay que valorar esto con mucho cuidado, ¿vale? Está hoy en día todo el, cada dos por tres me meto en Instagram, especialmente todo lleno de doble excepcionalidad y no sé qué, bueno, vamos a ver esas valoraciones como se han hecho de inteligencia, ¿vale? ¿Cómo hemos valorado? A lo mejor hay que hablar de talento, talento me parece un concepto muchísimo más acertado en relación al TEA, en relación al autismo, cuando hay unas medidas de inteligencia muy altas en muchas áreas que no en otras, es que ese es el tema, ¿vale? En el autismo siempre se da esa invarianza evolutiva, ¿vale? De esas diferencias y esa paradoja absurda de no pareces autista y de repente eres súper torpe, entre comillas, con esta serie de cosas, ¿vale? Entonces, uf, ahora, cuatro años, pues es muy joven, ¿vale? Que además, de hecho, cuatro años y con un diagnóstico primero de Kanner ya ha tenido esta evolución meteórica, hombre, que me alegro muchísimo, ¿vale? porque los retos van a seguir siendo importantes, pero un autismo de Kanner pues tiene unos retos muy, muy, muy importantes. Bueno, pues habrá que ver la evolución, ¿vale? Pero no sé. A ver, si es autista, un autismo de Kanner que empezó con un autismo de Kanner y ahora se crea que incluso no es autista si no son altas capacidades, joder, pues a lo mejor, perdón, es un diagnóstico un poco que se ha hecho al principio y un poco, no sé, con, no sé, es como muy sospechoso, ¿no? Que no te quiere decir que no sea correcto, ¿vale? Pero yo creo que si ha tenido esa evolución, sigue siendo autista, dices que tiene las transiciones, la sensorial, el deseo de invarianza, habría que ahondar un poquito más en procesos a ver qué pasa porque eso podría ser en altas capacidades solo sin TEA. Por ejemplo, no lo sé, yo ahí vería sobre todo si a nivel de procesamientos propios del autismo, mentalismo e hiperrealismo sigue estando a partir de los siete años, ¿vale? Es que todavía es muy joven, con cuatro años, ¿vale? Si a partir de los siete años tiene problemas ahí, yo diría que esté ahí, ha sido TEA y seguirá siendo TEA, que no los tiene, a lo mejor era un diagnóstico erróneo, había un retraso madurativo, no sé sabe por qué y de repente está tirando hacia ese otro perfil, ¿vale? Pero me resulta muy curioso, manténme informado porque es un caso muy curioso. Ahora, claro, tendría que haber informes y ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, venga, a ver, tenemos otra pregunta aquí de mis suscriptores. ¿Cuánto llevo ya? Llevo una hora, no acabo ni para atrás. A ver, me gustaría preguntar qué opinas sobre relacionar la actividad neuronal en cada hemisferio con el espectro. ¿O no? Por ejemplo, mi hijo fue diagnosticado sin muchos isémenes, sino a simple olfato, joder, que está dentro del espectro autista de alto funcionamiento. Estamos llegando a New York, debería hacer un intensivo al doctor Merino y donde me explicó que mi hijo tiene una actividad neuronal muy intensa o allá en el hemisferio derecho de su cerebro y muy, muy baja en el izquierdo, que por eso pensaba que su diagnóstico es más bien de TDAH. Además de otras cosas como dislesia. ¿Es relevante? Si tiene tan desarrollado a su lado derecho, ¿cómo es que no logra tener una relación fluida con sus pares, por ejemplo? Tengo muchas preguntas más, pero esta es mi prioridad. A ver, el tema de los hemisferios cerebrales, un segundito que se me ha parado el vídeo de Instagram. Voy a volver a empezar en directo. Esto es lo que tiene Instagram. A mí se me corta, no sé por qué a los demás no. A ver, vamos a ver un segundo que se vuelva a conectar y continúo. A ver, a ver, a ver, me están preguntando por las diferencias de hemisferios cerebrales en autismo. A ver, hay una teoría de los años 90 sobre, que se llama la disfunción del hemisferio derecho en el autismo. ¿Vale? Y por la selectividad en cuanto a funciones cerebrales que, bueno, que sabemos que no están así. Es decir, sí es cierto que hay zonas, pero sabemos que el cerebro actúa como un conjunto y que, de hecho, cuando hay daños, otra zona del cerebro pues toma el control o la responsabilidad. Bueno, no vamos a entrar aquí en temas neurológicos, no soy además el indicado para hacerlo, pero es una teoría que no tiene mucha validez neurológica, ¿vale? Orgánica en autismo, ¿vale? Sobre diferencias cerebrales. Sí es cierto, lo que sí que está, lo que tenemos mucha evidencia es como que las neuronas en autismo son más grandes, el tema de la poda neuronal también es importante y de las diferentes conexiones que tiene a nivel dendrítico, las conexiones interneuronales y ese tipo de cosas. Sabemos que allá hay una diferencia y que eso puede explicar ciertas cosas, ¿vale? Sobre todo más relacionadas a el procesamiento, cómo se procesan los inputs a nivel sensorial, a nivel cortical. Eso es lo que tiene más evidencia orgánica. El tema de los hemisferios, como digo, es una teoría de los años 90 y que no tiene, no ha tenido mucha continuidad, por así decirlo. Luego hay otras, otros estudios que se han hecho que han comprobado que en el cerebro de las personas autistas, que los hemisferios no son simétricos, ¿vale? Como los brazos, ¿no? Uno es más largo que otro, este tipo de cosas, ¿vale? No somos simétricos, exactamente. Pues en el cerebro es así. Bueno, pues resulta que los autistas sí que son más, son más iguales, son más simétricos. No se sabe muy bien por qué, ¿vale? Y claro, lo que pasa es que cuando hay diferencias en cuanto a lo normativo, se piensa que esa diferencia en estructura cerebral, esta estructura anatómica, es símbolo de patología, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que además con esta serie de estudios hay que tener mucho cuidado porque además tienes que decir, bueno, ¿y qué muestras han escogido para estudiar esto? Y ves las muestras, bueno, pues son unas muestras en las que también hay una comorbilidad muy importante con diversos patrones epilépticos. Y dices tú, bueno, a ver, claro, es que esto provoca cambios en estructuras cerebrales, ¿no? Y interconexiones neuronales. Entonces, bueno, muchísimo cuidado. Yo este tipo de cosas todavía, como te digo, no he visto ningún estudio realmente riguroso sobre ello. Hay muchos, pero no son rigurosos bajo mi punto de vista. Entonces, sí es cierto que la intensidad de las conexiones neuronales sí está demostrado. Parece así que ahí sí hay consenso, ¿vale? Hay quórum sobre lo que es verdad, que es así en autismo, lo que explicaría la hiper y por reactividades, no tanto la sensibilidad, sino las reactividades a nivel cortical, ¿vale? Porque luego a nivel de sensorial, a nivel de receptores, ahí sí que hay estudios, por ejemplo, los de Peter Bergüelen que han demostrado que no, que son iguales que los neurotípicos. Entonces, sí que a nivel cerebral hay como más reactividad. Bueno, esto se sabe desde hace un montonazo de años, ¿vale? Esto lo decía ya Zuccareva o lo decía Cáner, ¿vale? Entonces, no es nada nuevo. ¿Hacia dónde nos conduce esto? Pues creo que hacia nada, hacia ningún sitio, porque al final son estructuras súper complejas que interactúan todas juntas. Entonces, lo que hay que decir, bueno, hacia otro tipo de explicaciones, primero, que no tenga ese sesgo hacia lo patológico, porque es que siempre lo tienen hacia eso, y segundo, que nos den herramientas para poder dotar a estas personas, a las personas autistas, de recursos, primero de conocimiento y después de recursos de afrontamiento de las dificultades. Y creo que esos estudios no lo hacen, sinceramente. Entonces, yo no le daría muchísima, mucha importancia a ese tema. Bueno, es mi consejo. Vale, venga, más preguntas tenemos por aquí. ¿Tenía otra por aquí? Sí. De lateralidad, si no me quedo. Ah, no, esta es otra pregunta de, sí, que me han hecho aquí, también es tela marinera. ¿Cómo diferencia entre trauma complejo, autismo y autista con trauma complejo? Vale. Mirad, esto es una pregunta, dejad que me va un poquito, estoy sin saliva ya. Las preguntas a veces sobre diagnósticos muy concretos, sobre todo cuando se entrecruzan mucho a nivel de sintomatología, en el diferencial a veces se utiliza el procedimiento de exclusión. Tienes que cumplir esto. Si no lo cumples, pues pasamos al siguiente, a la siguiente parte de la sintomatología, ¿no? que muestre el paciente en estos casos. En muchas ocasiones esa sintomatología no es suficiente, a veces pasa, con trauma complejo, por ejemplo. Decir, oye, tú dices trauma complejo, autismo, o autismo con trauma complejo. Lo primero que hay que decir, averiguar aquí, es decir, vale, en qué punto estamos del diagnóstico, qué es, se podría ser una coocurrencia, y ahora entro en el tema de las coocurrencias y comorbilidades, o una comorbilidad, que no es lo mismo, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del TDAH también, con autismo, lo que hay que buscar son esos valores diferenciales en procesamiento más allá de la sintomatología, porque se confunde. Tú estás hablando de trauma complejo que por lo general se suele dar más en adultos, ¿vale? Habría que buscar si realmente hay esos factores diferenciales de procesamiento autista. En este caso, si hay un autismo, el autismo siempre es el diagnóstico principal, ¿vale? ¿Por qué? Y este es el kit de la cuestión. Esto apoya el concepto de neurodivergencia y de condición. Es decir, si es autista, no se tiene trauma. O sea, no se es trauma, no se es traumática. Se tiene trauma. Se es autista con o sin trauma o con o sin TDAH. Esto ya sé que la gente de TDAH se va a echar encima, pero por lo general es así. Es decir, el autismo es el diagnóstico principal si lo hay porque es una cosa que está ahí y va a estar. Lo otro puede ser o no accesorio. Y hay que buscar esa serie de procesos a nivel neurocognitivo que son cuasi exclusivos del autismo. Y por eso digo que muchas veces tenemos que ir más allá de los criterios clínicos porque no nos lo resuelve. Esto es una pregunta que me hizo, por ejemplo, Gilda, que es la última incorporación de nuestro equipo, que me hizo en una clase que le estaba dando ya sobre diagnóstico. Me presentó un caso en el que por sintomatología, o sea, dices, ¿cómo rayos diferencias con estos síntomas? Un autismo no me acuerdo de qué era. Pues algunos de los diferencian, a lo mejor TDAH o no sé cuál, o un TOC, por ejemplo. Pues es que a veces con la información que tenemos y la información que conseguimos de la persona, de su familia, de las pruebas, en cuanto a sintomatología no lo podemos diferenciar. Y tenemos que ir más allá porque no es lo mismo el trabajo de una persona autista o no, es muy distinto a un TOC, por ejemplo, a un TDAH o un trauma. Entonces tenemos que ir hacia esos procesos neuropsicológicos clave, que es una cosa que llevo insistiendo desde hace muchísimos años, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, decir, oye, ¿esto por qué se produce? ¿Hay un TOC realmente o es una ansiedad que ha provocado esa inestabilidad y es esa búsqueda de control y que eso ha provocado ese TOC o ese TCA, por ejemplo? ¿Vale? Ese pensamiento dicotómico ha llevado a eso con la ansiedad. Tenemos que ir mucho más fino que con la parte sintomatológica en los diagnósticos, especialmente en diagnósticos complejos como este que me estás planteando tú. ¿Vale? ¿Sí? Vale, me hacen una pregunta aquí mis miembros. Mamatea, me dice por aquí, ¿Habéis visto? Viene su insignia que es una estrellita aquí que mola un montón en YouTube. Mi hijo, 26 años, recién diagnosticado, quiere hacer lo mismo que hacen los de su edad. Alcohol, fiesta, viajes, solo tengo mucho miedo porque es mayor de edad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la vida, ¿vale? Yo entiendo que te dé miedo. Yo te diría que aquí, bueno, aquí hay varios factores. Entiendo que tu hijo conoce su diagnóstico. ¿Hasta qué punto es consciente de las diferencias y las dificultades que puede tener con su diagnóstico en ciertos entornos como, por ejemplo, lo social, con alcohol y este tipo de cosas? Esto sería importante que lo trabajaseis en intervención terapéutica en entrenamiento, como lo suelo llamar yo, ¿vale? Sabemos que en este tipo de situaciones pues una persona en el espectro con el tema de las bromas, el meterse unos chavales con otros, luego todo el tema del licoteo, las insinuaciones, se juega en desventaja. Tiene que ser claro, ¿vale? Aquí esto es una discapacidad social aquí en este momento en comparación con cómo se comporta lo neurotípico, por supuesto. En la isla de los autistas probablemente no te diría ningún problema, pero aquí sí, ¿vale? Entonces hay que entrenar esta parte, ¿vale? Yo he tenido muchos problemas entre comillas con adolescentes y con adultos, con este tipo de cosas porque es un mundo muy complejo, es un mundo muy falso, ¿vale? Es un mundo de aprendizajes inferenciales, de cosas que no se aprenden en clase, ¿vale? Sino que te las encuentras, ¿no? Es de lo que me decía el tener calle, ¿no? La expresión esa de tener calle es pues haber aprendido muchas cosas observando a los demás, integrándolas, ¿no? De una forma natural en tu forma de ser y decir, vale, esto está bien, esto mola, esto no, con esto me ligo a esta chica, con esto, esto, todo, ¿vale? Pues ese tipo de cosas hay que hacerlas en plan aprendizajes directos con las personas en el espectro, ¿vale? Porque si no, se van a perder. Entonces yo te diría que esa es la intervención que habría que hacer, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Me diagnosticaron autismo hace 5 meses y soy 100% zurdo, ¿vale? Destaco, mi hermano, destaco más en las actividades controladas por el hemisferio derecho, mira, más de hemisferio, mientras que está encontrada por el hemisferio izquierdo son mis puntos débiles, así que también estoy interesado en la posible relación entre lateralidad y autismo, muchas gracias. Volvemos un poco a lo mismo, los estudios que hay sobre lateralidad cruzada y autismo son estudios que al final lo único que encuentran es una correlación. ¿Qué significa correlación? Pues significa que sí, que hay una especie de coincidencia en porcentaje de personas autistas con la lateralidad cruzada, pero no es suficiente para establecer una relación inequívoca entre autismo y lateralidad cruzada. No la hay, de hecho, no es un porcentaje tan alto ni siquiera el correlacional que se establece. No es una cosa que vaya tan de la mano, por así decirlo. Si es cierto que se da a veces, a veces no. No se sabe bien por qué. Si es cierto que algunas cosas que tienen que ver más con la coordinación, por ejemplo, sí que está más, hay una, no es un criterio clínico, ¿vale? Pero si es cierto que hay, siempre suele estar asociado cierta torpeza motora, por ejemplo, al autismo, gruesa especialmente, ¿de acuerdo? Pero no siempre se da, ¿vale? De hecho, por eso digo que no se establece ni siquiera como un criterio clínico porque se da a veces, a veces no y, bueno, pues no se sabe muy bien por qué. Aquí, bueno, te digo, cuando salgo un estudio más, un poquito más profesional porque a veces como muy, ves las muestras y dices, madre mía, vale, con esta muestra un poquito más profundo pues te podré decir, pero hoy en día pues no, no me parece que haya, pues eso, más allá de cierta coincidencia en algunos casos, ¿de acuerdo? Venga, me dicen por aquí, yo soy autista con trauma complejo o subtipo disociativo. Entiendo que la forma de abordar el trauma es diferente, ¿no? Porque hasta ahora las terapias han tenido poco éxito. Efectivamente, habrás abordado terapias relacionadas con trauma y disociación, no sé si habrás hecho pues técnicas como el MDR y cosas así que pueden ser muy efectivas en muchos casos, pero si no, lo que le he hecho a la madre anteriormente, si no tienes en cuenta tu forma de procesamiento, procesamiento autista en esa intervención, bien sea del trauma, bien sea del TCA, bien sea de la ansiedad, bien sea de las dificultades ejecutivas, bien sea de las dificultades de interacción, bien sea de las dificultades X en el trabajo, ¿eh? No va a servir, ¿vale? O va a servir a corto plazo y después te va a estallar en la cara. Esto es como las dietas, ¿vale? No hagáis dieta, que os va a estallar en la cara. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Dieta en general, me refiero, no las dietas que dicen para los autistas, ¿vale? Que por supuesto que no la hagáis, a no ser que sea celíaco o algo así, o intolerante, ¿vale? Espero que se me haya entendido. Tiene que ser una terapia que sea enfocada a personas en el espectro, ¿vale? Venga, voy a por aquí con otro miembro de mi canal de YouTube. Espe, me dice, hola, mi hija diagnosticada hace 8 meses, TEA y TCA. Mira, hablando de TCA, se queja de mucha velocidad en el cerebro, muchas ideas rápidas, como flechas que se disparan, 17 años, ¿qué puedo hacer en estas ocasiones? Bueno, esto es muy normal, aquí habría que analizar si puede haber un componente hiperactivo, que es bastante habitual y a lo mejor se os ha escapado en el diagnóstico. En chicas es muy frecuente tener una combinación con un TEA hiperactivo que puede provocar esa hiperactividad cerebral, ¿vale? A ver, es un tema que es complicado. Aquí tendría que ver el caso en concreto. En ocasiones, una intervención a nivel psicológica puede funcionar con técnicas de parada de pensamiento o de enfocar, de estructurar ese pensamiento. Muchas veces tiene que ver, las personas en el espectro, ¿os acordáis del capítulo ese de Vipan Theory donde dice, olvídate? Y dice, mi mente no puede olvidar. Bueno, pues esto que parece una tontería, oh, sueldo, imagen estereotipada, bueno, pues es un componente muy importante en autismo, esas cosas de, olvídate, no pienses en eso, no le des importancia, eso no se puede hacer con una persona autista, ¿vale? Por el hiperrealismo, ¿vale? Lo que hay que hacer es concretar y estructurar y muchas veces esos procesos de pensamiento tienes que decir, bien, le vamos a poner un sitio en la carpeta de tu cerebro, pero no va a ser ahora, entonces vamos a poner el lunes de tal hora a tal hora, pues vamos a pensar sobre esto o vamos a buscar información sobre esto u otro. Y esto que también que te está molestando ahora, que tendrías que estar durmiendo o estudiando o comiendo o yo qué sé, pues lo vas a hacer el jueves a las 7, ¿vale? Lo estructuramos y lo anticipamos y así, de esa forma, ese proceso de pensamiento, ese bombardeo de pensamiento sucede y dice, vale, no me estoy olvidando ello, simplemente lo estoy trasladando a otro momento, ¿vale? y suele funcionar. Si hay hiperactividad, ah, sí, también dices con hiperactividad, bueno, pues si hay hiperactividad, a veces eso no funciona. Aquí tendrías que consultar con un profesional del TAD y del TDAH para ver un poco las posibilidades, ¿vale? En algunos casos, algún tipo de medicación puede ser efectiva, ¿vale? Yo he tenido intervenciones que han funcionado, esto que te comento, este tipo de ejercicios y otros, ¿vale? a nivel terapéutico y en otros casos lo hemos intentado a nivel terapéutico, me refiero a psicológico y no ha funcionado, no ha funcionado en todo y hemos optado por la medicación y ha ido bien en muchas ocasiones, otras no, ¿vale? Esto no hay una fórmula milagrosa para todos, pero hay ciertos principios que sí que funcionan. Entonces, intentarlo con terapias de este sentido, ¿vale? Estructurar esos procesos de pensamiento, dotarles de importancia, ¿vale? Si hay una cosa que es muy importante de respeto a las personas en el espectro, ¿no? Muchas veces esos bombardeos de pensamiento para ellos, ellas, ellas son importantes y que tú le digas, no, olvídate de ello, que no es importante, no le ayuda, todo lo contrario, le machaca, ¿vale? Porque le hace sentir culpable encima. Entonces, sí, o sea, es importante para ti ese proceso, eso que te está bombardeando ahora mismo en la cabeza, muy importante. Vamos a poner en el calendario que vamos a trabajar esto tal día o que vamos a hacerlo tal día o que vamos a pensar sobre ello tal día. Eso funciona muy bien, ¿vale? Si hay hiperactividad, a lo mejor no tan bien, ¿vale? Y hay que ver otra serie de estrategias, ¿de acuerdo? Pero mira, a ver, que puede funcionar, ¿vale? Vale, vamos a ver si tengo alguna otra pregunta por Co-Five, me parece que no y vamos a hablar ya para finalizar del tema que madre mía, llevo, ¿cuánto llevo? 1 hora y 20. del tema de las concurrencias y comodidades, ¿vale? A ver, esto pasa porque me pasaron una publicación que decía las personas en el espectro tienen esta serie de concurrencias y ponía un montón de cosas que algunas de ellas no eran concurrencias, eran comodidades. Bueno, ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? Hicimos un un par de encuestas en Twitter e Instagram, está haciendo una pregunta por aquí, las preguntas me las pueden hacer en los miembros o en el enlace que se ha dejado fijado, ¿de acuerdo? Una encuesta de sí, no, ni idea, habría tenido que decir, vale, argumenta tu respuesta, las, muy parecido, ¿no? Un 8% decía que sí, un 55% o 56% decía que no y el resto del porcentaje no tenía ni idea y quería cotidiar. Bueno, a ver, en muchos contextos se utilizan como sinónimos, ¿vale? Concurrencia quiere decir pues que autismo y TCA, autismo y ansiedad, autismo y trastornos epilépticos, autismo y no sé qué, ¿vale? Entonces se señala que pues que las personas en el espectro tienen un porcentaje muy grande posibilidad de tener estas otras cosas, vamos a llamarlas así, y señalan como un sinónimo concurrencia que comorbilidad. ¿Qué pasa lo de comorbilidad? Comorbilidad suena mal porque suena suave mórbido, ¿no? Si no suena mal, suena más médico. Bueno, porque ocurrencia exactamente lo mismo, es un término clínico, los dos son términos clínicos. Entonces decir, no, desde el paradigma de la neurodiversidad preferimos decir comorbilidad, bueno, es un tema, es un concepto clínico, es un concepto que alude a trastorno, ¿vale? Esto es un poco como el tema de los grados, ¿no? Grado 1, grado 2, es gravedad, es necesidad de apoyo, bueno, necesidad de apoyo donde surge de la gravedad. Grado 1, grado 2, grado 3 son grados de severidad. Lo ponen así los manuales de criterios clínicos que estáis intentando coger un diagnóstico que es clínico, que es patológico, sí lo es, es un diagnóstico que está dentro de los manuales de trastornos mentales, otra cosa es que deba estar ahí o no y es como intentar como blanquearlo un poco si me permitís la expresión para que suene no tan, no tan feo y es como vamos a ver, es que es así, es un diagnóstico médico, ¿de acuerdo? Es un diagnóstico de un trastorno mental, bonito, no va a sonar, no, preferimos decir autista, bueno, autista hoy en día no existe, es trastorno de espectro del autismo, no hay autismo, aunque lo utilicemos como sinónimo, es decir, no, no digas trastorno, di condición, bueno, pues si hablamos de condición, no hables de condición, habla de autismo y no hables de grados ni hables de concurrencia ni de comorbilidad porque son términos médicos, son términos clínicos, entonces es absurdo, a mí es como, es como intentar, no sé, pues como digo, blanquear una cosa con la que no estás de acuerdo, bueno, pues invéntate otro término y ya está, que me parece muy bien, que yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con que el autismo esté incluido dentro de un manual de trastornos mentales, creo que si me conocéis, creo que ya sabéis mi opinión al respecto, pero claro, luego es como, esto lo ven los padres y de repente se enfrentan al psicólogo, al psiquiatra, se enfrentan, me quiere decir, hablan y dicen, oye, es que yo he leído que esto he visto y el médico dirá, pues lo que te están leyendo está mal y luego coge y me pregunta a mí, Daniel, entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, correcto e incorrecto, vamos a hablar de, a nivel administrativo, a nivel de administración es trastorno de espectro autismo, no es autismo, es trastorno de espectro autista con tres niveles de gravedad y de esa gravedad se derivan apoyos, ahora son gravedad, uno, dos y tres en dos áreas, ¿vale? Y luego están las coocurrencias y comorbilidades y volvemos a esto. En algunos casos, en algunos sitios se pueden utilizar como sinónimos pero en realidad no lo son, ¿vale? La coocurrencia quiere decir lo que es que ocurren a la vez, ¿vale? Que se dan a la vez, es decir, que puede ser autista y a la vez, otra cosa que no tiene que ver con el autismo y que no está provocado por el autismo. La comorbilidad lo que señala principalmente es que el diagnóstico principal o los diagnósticos principales provocan otra serie de trastornos, ¿de acuerdo? Que no significa que sea culpa de la persona, pero que ese diagnóstico clínico implica que, por ejemplo, tengo un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad no es coocurrente, es comórbido, ¿de acuerdo? Es decir, tu forma de procesar la realidad, tu trastorno, provoca que tengas ansiedad, ¿vale? Aunque no sea justo, ¿vale? Es decir, yo siempre digo, es la interacción con el entorno lo que provoca esa ansiedad, pero clínicamente se dice que el trastorno autista provoca la ansiedad o la depresión o el TCA, por ejemplo. ¿de acuerdo? Eso sería un diagnóstico comórbido, no coocurrente. Coocurrente es, por ejemplo, un TDAH. Aunque el diagnóstico principal siempre va a ser el TCA, por lo que os he explicado antes, ¿vale? Una coocurrencia podría ser el TDAH. O, por ejemplo, un trastorno de límite de la personalidad. Aunque en algunos casos podría decir, no, es comórbido, porque su interacción con el entorno ha provocado después esa sintomatología asociada al TLP. Bueno, podría serlo también. Hay que señalarlo cuando se hace el diagnóstico, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia. Entonces, el problema de esto, de hacer divulgación, que me parece fantástico, es que a veces estos temas que son técnicos y que son clínicos, como digo, primero, no se entienden muy bien. El otro día se los dije a un chaval que estaba hablando de los grados y le dije, tío, no te metas en estas cosas que lo que estás haciendo, lo estás diciendo, no está bien y luego confundes a la gente, ¿vale? De contar vivencias y tal, incluso conocer y estudiar y aprender, me parece estupendo, me parece muy bien, pero hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas porque después lo ve la gente y lo entiende pues como lo entiende. Tú le estás diciendo, desde el paradigma de la neurodiversidad, bueno, pues entonces habla desde el paradigma de la neurodiversidad y vamos a hablar de autismo. No vamos a hablar ni de condición ni de trastorno, vamos a hablar de autismo. Muy bien. Autismo, ¿te parece bien el término? Pues a mí no me parece bien, es un término de un tío que también definió la esquizofrenia y el autismo es esquizofrenia infantil o psicosis infantil. ¿Prefieres ese término al de Asperger que era un nazi y no sé qué? Jue, pues no sé cuál es peor, sinceramente. Entonces, no lo sé, creo que a veces es como intentar, como digo, blanquear, ¿no? o suavizar una terminología para que suene menos fuerte, menos médica. Que me parece bien, o sea, me parece bien que se intenten buscar alternativas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a hacerlo bien, creo. ¿De acuerdo? Creo que esto no está bien hecho, sinceramente. Creo que esto confunde a la gente y luego nos enfrentamos a la administración y la administración nos dice, no, no, esto es trastorno, no, 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 esto es una comorbilidad, no, 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 y tú, no, no, es neurodivergencia. Y dices, pues vale, pues entonces, ¿por qué pides el certificado de zapato si no te pasa absolutamente nada? ¿Vale? A ver, es un tema que es muy complejo porque estamos mezclando la parte clínica médica con una parte que es más de las ciencias sociales, por así decirlo. Y a veces entra en conflicto. Y el término neurodivergencia entra en conflicto. Entra en conflicto con lo que hay establecido ahora mismo. Entonces, yo creo que sería más interesante plantear algo diametralmente distinto y no intentar coger términos y darles la vuelta. Y siempre más es como suavizando, ¿no? No, condición en vez de trastorno. No, coocurrencia, ¿qué ocurre al lado? Pero no es como órbido, suena muy feo. Me parece absurdo, me parece realmente absurdo. Y sobre todo porque digo, confunde y que después cuando te enfrentas a la administración, encima, no te sirve porque, bueno, lo que está establecido es esto. Entonces, bueno, que son temas que son muy complejos y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Cuando hacemos, cuando decimos cosas, escribimos cosas. Igualmente, el otro día me está diciendo una persona con la que trabajaba, es que los términos que empleáis son muy complejos, pensamiento dicotómico, no sé, es que esto es complejo, es que ¿quién te ha dicho que esto es sencillo? Si fuese sencillo no tendríamos este problema, entre comillas, que tenemos con los diagnósticos, con las terapias, con los entrenamientos, con las discapacidades, si fuese sencillo, pues no tendríamos este problema y no tendríamos que estudiar tanto y seguir formándonos después de 20 años porque hay que seguir formándose, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado y a veces intentamos resumirlo muchísimo por esta presión que hay de las nuevas redes y las nuevas formas de comunicación. no se puede resumir esto. A mí me resulta muy complicado como dicen, por ejemplo, el próximo día 17 que vaya a una charla a un colegio o a un instituto me dicen, resúmelo en una hora, no puedo, hora y media, tampoco, haré lo que pueda, esto es imposible, explicaroslo todo, en una hora, ¿cómo queréis que condense esto en una hora y media? Es imposible hablar del autismo, de todo lo que es importante en una hora y media. Entonces, tenemos que saber que un vídeo de TikTok es un vídeo de TikTok de 15 segundos en el que sale una persona que dice, yo soy autista y me cuesta hacer amigo y de repente, ostras, a mí también me cuesta hacer amigo, yo también soy autista, joder, cuidado, tenemos que tener mucha precaución con este tipo de cosas, tenemos que hilar más fino, es una cosa que yo a veces le digo a las personas en el espectro, algunas se lo toman mejor, otras, peor, me dejan de hablar, pero es importantísimo que tengamos mucho cuidado con estas cosas y que sí, hagamos divulgación, creo que una de las cosas con las que han hecho que se coloque el autismo donde está es gracias a la divulgación de la comunidad autista y de las propias personas del espectro, pero contando sus vivencias, cuando dicen, no, yo me hice un test y ya soy autista, hostias, qué peligro que tiene esto, porque lo me dice a mí Daniel, ¿cómo es que tardas tanto en dar un diagnóstico? Si esta persona en TikTok dice que le hicieron un test, este tipo de cosas son muy peligrosas, ¿vale? entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? con estas cosas y yo, mi recomendación es que dejéis la parte técnica a los técnicos y que vosotras en la comunidad autista hagáis la divulgación desde perspectiva en primera persona, vivencias, pero siempre haciendo hincapié, pero cuidado, estas son mis vivencias, no significa que todo lo que me pase tenga que ver con el autismo porque eso es muy peligroso, porque a veces se generaliza demasiado o se hace, hablan de cosas demasiado abiertas, demasiado vagas, poco concretas que pueden confundir mucho a la gente y después esta otra parte de meternos en los grados de autismo, las concurrencias, no sé ni, es como, ¿por qué os metís en este jardín? que es mucho, que es muy peligroso, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Luego, es que he llegado al tribunal de discapacidad y me dicen que no soy autista, que soy trastorno del desarrollo, ¿eso no estaba extinguido desde el año no sé cuánto? Sí, pero en esa administración se utiliza esa etiqueta, esa codificación en su base de datos y eso no significa que tal, tal, es que me han puesto diagnóstico de Asperger, Asperger ya no existe, eres un nazi. A ver, el Asperger sigue existiendo en muchos manuales no de diagnóstico pero sigue funcionamiento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Muchas asociaciones se siguen llamando no sé qué, Asperger. No se puede cambiar eso de un día para otro, ¿vale? Y bueno, no sé, cosas así que es como un poco, a ver, seamos prudentes cuando hablamos de estas cosas, ¿vale? Así que na familia, no sé si tenéis alguna pregunta de esto. Ah, el tema de este del, ¿cómo era? ¿El de Dallas? Dallas. Y la chica esta de autista. Me escribió muchas personas y me dijeron, oye, ha pasado esto, yo ni quise ver el vídeo porque yo es que para empezar no le quiero dar ni un céntimo a esa clase de gente. Pero sí que por lo visto las puso, ¿no? Y dijo que no era autista, no sé qué, y no sé cuánto. A ver, sinceramente, el problema de esto es encumbrar a ese grado de cuasidioses a gente imbécil como es esta gente que es como ese tío que hace, hace críticas o otro que juega videojuegos y no sé qué y se ponen a hablar y damos valor de su opinión lo mismo. Es que no todas las opiniones son respetables, sinceramente. O sea, yo respeto a que tengas opinión, pero no respeto tu opinión, ¿vale? Entonces, hacer caso a esa gente, o sea, me parece que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando, me parece absurdo. Me parece totalmente absurdo. Vamos, es que es como si yo me pongo a hablar de, yo qué sé, de física cuántica, no tengo ni puñetera idea, como si empiezo a hablar ahí como si fuese un erudito ahí y la gente, mira lo que ha dicho, no tengo nada que decir, soy un idiota, soy un ignorante total, sumo, en esta materia, ¿por qué me hacéis caso? No me hagáis caso. Es decir, vamos a escuchar a gente que sepa de lo que está hablando, es que es absurdo. Es que esto me parece, no sé, estos nuevos dioses de la comunicación que dices, pero este tío que me mete, digo, pues será, es que no sé qué, digo, ¿quién es? Yo, como me dijeron, pero yo, ¿qué es? ¿es un neuropediatra? No sé, hay un neuropediatra por ahí que también está diciendo algunas barbaridades, ese sí que es peligroso, digo, ¿es un médico, es un psiquiatra, es un psicólogo? No, es un youtuber, y yo pensando, ¿qué rayos, qué importa lo que diga este idiota? Me dicen, no, es que tienes 7 millones de seguidores, bueno, pues no es culpa nuestra que tengas 7 millones de seguidores que siguen a un idiota, ¿vale? Pues, ¿qué le vamos a hacer? El mundo, el mundo es así. En principio yo diría, no la veis ni puñetero de más importancia, pero claro, tiene pues una, pues es una plataforma muy grande, bueno, pues yo, mi recomendación, bueno, pues que le denuncien en todo caso, pero no darle importancia a un tío que encima vive las visitas y le esté dando pues más visitas y estar viviendo en Andorra, riéndose todo el mundo y todo el mundo viendo sus vídeos, bueno, pues yo qué sé, yo diría que no piquemos en esa, en esa, caigamos en esa trampa, ¿no? Porque por lo visto es un tío que provoca mucho, ¿no? Un chaval que provoca mucho, se mete con uno, con otro, con otro, pues luego pago la multa con los millones que gano, ¿no? Siete millones de suscriptores en YouTube, pues ganaré una pasta de la releche, le importará tres pepinos las multas que le pongan, pues si se le seguimos haciendo el juego, pues no sé, a ver, la opinión de un idiota, pues os tiene que importar cero, sinceramente, que quieren emprender acciones legales o lo que sea, bueno, pues que las hagan, están en su derecho, pero la culpa ha sido nuestra, ¿no? De la sociedad por encumbrar a gente así y darles esos altavoces tan grandes, ¿no? Pues no, tu opinión no es respetable, lo siento, porque no tienes ni idea de lo que estás hablando, entonces cállate la boca. Así que nada, esto es lo que hay. En fin, familias, muchísimas gracias por estar ahí. Este sábado tenemos el taller de diagnóstico. Ya lo tenemos totalmente cerrado, ¿vale? Entonces, hay más de 200 familias apuntadas, alucinante, vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. Tengo a las chicas de mi equipo, son todas las psicólogas las que van a estar, desgraciadamente Andrea, nuestra logopeda, no va a poder estar, pero están todas las psicólogas del equipo. Es un taller muy, muy chulo, tiene un contenido, encima se lo están currando una barbaridad, pero una barbaridad que digo, a ver, cuidado, es una formación pseudoespontánea, taller pseudoespontáneo para padres, no os comáis la cabeza. Bueno, pues son tan ultra profesionales que se están currando unas exposiciones de la leche, de hecho tenemos una reunión ahora después para verlo, o sea, en plan espectacular, creo que va a ser fenomenal, va a estar genial y bueno, espero que lo disfrutéis mucho. Las personas que no puedan verlo en directo por temas de horarios o por disponibilidad, pues lo podrán ver en diferido, ¿vale? Lo subiré a mi canal en privado, ya sabéis, a mi canal de YouTube y ahí lo podrán ver y creo que va a estar muy chulo y eso lo haremos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Así que nada, familias, lo dejamos aquí, dicen por aquí, la opinión de un idiota, efectivamente, la opinión de un idiota os tiene que resbalar, hay una frase que dice, no discutas con un imbécil porque tu falta de experiencia hará que pierdas la discusión, efectivamente, porque voy a discutir con un yo de autismo y ni vosotros que ya sabéis un montón, fíjate hoy, cómo habéis estado, que habéis estado sembrados, con un imbécil, o sea, no lo hagáis, es que es ridículo, en fin, pero sí, entiendo que puede doler estas cosas a nivel personal, por supuesto que sí, y a nivel de comunidad, lo entiendo, lo entiendo, pero creo que, bueno, pues hay que caer, es más peligroso pues que ciertos profesionales digan barbaridades, como eres autista, miras a los ojos, eso sí que es peligroso, ¿vale? en mi opinión, ¿vale? Así que nada, familias, muchísimas gracias por estar ahí, nos ha quedado un programa larguísimo, lo dejaré colgado en YouTube como siempre y cualquier cosa que necesitéis pues me escribís un correo electrónico principalmente, sabéis que por redes a veces no me entero, suscribiros al canal de YouTube si lo estáis viendo en YouTube, en diferido o en directo, por favor suscribiros que solo la mitad de la gente que está suscrita, no, solo la mitad de la gente que ve los vídeos está suscrita, pues suscribiros al canal de YouTube, es gratis, y si queréis ser miembros de Instagram pues Instagram y podéis hacer preguntas en el próximo Preguntas y Respuestas, también los miembros de YouTube como me han hecho hoy y si no pues por Confide como siempre para el próximo programa, ¿vale? Así que nada, familias, cuidaros mucho, muchas gracias por todo, yo sigo un poquito después tomamos otra reunión y nos vemos próximamente, ¿vale? Chao.